El 6 de octubre la agrupación está cumpliendo 25 años, entonces el día 4, el domingo 4, a partir de las 19 horas, pensamos festejarlo en el Club América con un... Soy médico clínico, tengo una especialidad en gerontología, soy médico de cabecera de PAMI en la ciudad de Mar del Plata, tengo posgrado hecho en auditoría médica, también en organizaciones... No la tomé yo a la determinación, tenemos una comisión que se reunió ayer, las caras visibles de la fiesta somos Susana y yo, ustedes lo saben, pero hay una comisión que nos respetó. El día miércoles recibimos un llamado telefónico donde nos ponían en conocimiento que una persona de sexo femenino estaba pidiendo auxilio en el patio de una finca debido a que estaba siendo agredida. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Primera Plana, el noticiero de TV Mar Chiquita. Así estamos comenzando con la información, en la jornada de este día martes, en el día de ayer estuvimos presentando lo que dejó deportivamente el encuentro entre América de General Pirán y Liniers de Bahía Blanca por el torneo Federal B. Hoy con la información que tiene que ver con el partido de Mar Chiquita, como siempre, pero antes del desarrollo vamos a recordar y reiterar nuestras vías de comunicación. Estamos a través de Facebook en TV.Marchiquita, ahí mismo toda la información de nuestro noticiero. TV.Marchiquita para que usted nos pueda seguir a través de esta red social. Estamos en Twitter, como siempre, en nuestra cuenta oficial, arroba la Gaceta Diario. La información también plasmada en 140 caracteres, arroba la Gaceta Diario para que usted se comunique con nosotros a través de Twitter. Como siempre, nos puede ver en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo en www.tvmarchiquita.com.ar www.tvmarchiquita.com.ar para que nos pueda ver, como decíamos, desde cualquier lugar del mundo. Nuestro correo electrónico redacción arroba la Gaceta Mar Chiquita punto com punto ar, donde usted podrá enviarnos fotografías, videos, denuncias, sugerencias, todo lo que usted quiera a través de esta cuenta de correo. Redacción arroba la Gaceta Mar Chiquita punto com punto ar. Como siempre, nos informamos minuto a minuto a través de la web www.lagacetamarchiquita.com.ar www.lagacetamarchiquita.com.ar con toda la información de El Partido de Mar Chiquita, La Provincia, El País y El Mundo. Si desea, nos puede llamar a través del 491-010. 491-010, si está fuera del área de cobertura, puede marcar primero el prefijo 02265. 491-010. Nuestro servicio de WhatsApp, en las 24 horas, 2265-407-366. 2265-407-366. Para que usted que está del otro lado también nos informe acerca de lo que ocurre en el lugar en el cual vive. 2265-407-366. Como siempre, nuestras vías de comunicación exclusivas de nuestro programa, en Facebook, nos buscan en Primera Plana TV. Esa es nuestra cuenta oficial. Primera Plana TV, para que usted esté comunicado y enterado de todo lo que sucede aquí en nuestro programa. Nuestro correo electrónico, primeraplana, arroba tvmarchiquita.com.ar Comenzamos el desarrollo informativo previsto para el día de hoy. Hablamos en principio de la celebración y el festejo que va a realizar la agrupación centenario de General Pirán, de cara en principio a lo que será el festejo por sus 25 años de vida. Además, estuvimos dialogando con Regina Cruces acerca de la organización de una nueva edición del Certamen Nacional de Danzas Pirán Baila en Zamba que se va a realizar durante el próximo mes en General Pirán. El 6 de octubre la agrupación está cumpliendo 25 años. Entonces, el día 4, el domingo 4, a partir de las 19 horas, pensamos festejarlo en el Club América con un espectáculo de baile para mostrar todo lo que hacen nuestros bailarines de las distintas edades. Van a poder ver desde muy jóvenes hasta muy adultos un recorrido por los distintos ritmos folclóricos, las danzas tradicionales, después las danzas estilizadas con su vestuario y su alegría, hasta lo contemporáneo a lo que ha llegado hoy los coreógrafos investigando sin perder la esencia folclórica. Y, bueno, la idea es invitar a toda la gente de Pirán para que no tiene en general durante el año, si bien nosotros somos muy agradecidos a la comunidad de Pirán porque siempre nos ha apoyado, pero no tiene muchas oportunidades de vernos durante el año. Entonces, solamente para el aniversario de Pirán. Entonces, invitamos a todos para que el 4 de octubre, a las 19 horas, en el Club América, que ha sido cedido gentilmente por su presidente, Juan Carlos Aguinaga, nos podamos encontrar. Vamos a invitar a todos los bailarines que en algún momento de estos 25 años pasaron por la agrupación para compartir, ya les digo, un espectáculo. Después de eso va a haber una cantina, va a haber un grupo folclórico, para que puedan bailar todos, recordar lo que aprendieron antes y, bueno, todos podamos pasar una noche agradable. Una agrupación que sin dudas marca al partido. ¿Qué tipo de actividades vienen realizando durante el año? Si bien ahora los podemos ver, seguramente hay actividades que hacen o ensayos que seguramente hacen. Sí, sí, todo el año se ensaya. Los ensayos son los fines de semana en el Inca, que también nos ceden gentilmente. Y durante todo el año se participa fundamentalmente en certámenes competitivos en distintos lugares de la provincia, donde se puede ir, porque hoy los traslados son costosos. Pero tratamos de estar presente en la mayoría, con los resultados que, bueno, creo que todos conocen. Es difícil que vayamos a algún lugar y volvamos con las manos vacías. Siempre estamos en el podio, gracias a Dios, con bailarines que, bueno, van cambiando. Obviamente los chicos se han hecho grandes, los grandes por ahí se han ido a otro lado a estudiar o a trabajar. Se van sumando y se van reemplazando. Y en este momento tenemos muchos bailarines de afuera también que se van sumando, que se integran, gente de Vidal, Mar de Plata, de Ayacucho, por supuesto que con la gente de Pirán. Y realmente se ha hecho un ensamble muy lindo y, bueno, eso es lo que hacemos durante todo el año. Regina, vos hablabas de que hay gente de otros lugares también. El que tiene ganas de arrancar, ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, puede hacerlo. Tiene que ir al Inca los sábados por la tarde y hablar con, en este momento, la directora es María Cecilia Lichardi y en este momento sus profesores son Carla y Silvio Cruces, razón por la cual yo estoy en la agrupación. Y, bueno, para ver cómo se puede hacer escuela otra vez. En realidad hubo grupos infantiles muy interesantes en Pirán que después, ya digo, algunos crecieron y hoy por hoy creo que la comparsa los atrae un poco más por el colorido, por el brillo, tal vez porque la música tradicional nuestra tiene otro ritmo, ¿no? Pero siempre estamos abiertos a recibir porque el folclore es lo nuestro. Bueno, entonces queda hecha la invitación para el domingo 4 a partir de las 19 horas. Y también otro hecho que se va a estar desarrollando en Pirán es el Pirán Bailanzamba, justamente. Sí, exactamente. El fin de semana siguiente, 10 y 11 de octubre, como todos los años, este es el número 13. Es un certamen competitivo donde vienen agrupaciones de distintos lugares de la provincia. Normalmente estamos trabajando con mil personas, más o menos. Como siempre, con las escuelas apoyándonos, brindándonos lugares para alojar a la gente. La verdad que lo del certamen, a pesar de lo difícil que, repito, son los traslados, nosotros no nos podemos quejar porque la gente siempre elige Pirán. Cuando hace el cronograma de actividades, ya sean de Tandil, sean de La Plata, del año, siempre tienen en cuenta a Pirán porque les gusta mucho cómo los recibe la gente de Pirán. ¿Cómo va a estar hecha la programación? ¿Tenés ideas? Bueno, seguramente. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo termina? ¿Horario? Arranca el sábado 10 a las 20 horas. ¿Cuándo termina? Nunca se sabe. Somos los, como dice la gente, los locos que bailan toda la noche. La primera noche se extiende, sigue hasta la madrugada. Y la segunda noche, bueno, es hasta terminar todos los rubros, todas las premiaciones, y normalmente terminamos en la mañana del día lunes. El lunes que, si no me equivoco, es feriado, así que van a aprovechar a full ese fin de semana largo. Sí, es feriado. Desde que empezamos con esto, elegimos este fin de semana porque hay mucha gente que viaja, entonces les queda el lunes para volver a su casa tranquilamente, sin tantos apuros. Y, bueno, este año también esperamos mucha gente, ya mucha gente está interesada, nos escribe. Y esperamos también la colaboración del pueblo, que ya digo, siempre nos brinda su colaboración, pero que se acerquen a mirar también, ¿no? ¿Qué tipo de, para que la gente se vaya entrometiendo en el tema? Que si bien es Zamba, recién hablabas de diferentes rubros, ¿a qué te referís? Sí, Zamba se le puso el nombre, es la característica del certamen en cuanto a la final. A ver cómo lo explico, porque el que no está en el tema no es fácil. Hay tres categorías, que son infantiles, mayor y adultos. Y cada categoría tiene rubros tradicionales y rubros estilizados. Todos bailan en su categoría y en su rubro una sola vez, y de ahí salen los ganadores. En el caso de la pareja tradicional de la categoría mayor, la danza que pueden bailar para clasificar es la única que tiene clasificación. Tiene que ser cualquiera menos Zamba, porque entonces las parejas que el jurado elija, el sábado, el domingo, tienen que desempatar sí o sí con Zamba. Y hay un premio especial, una copa especial, que se llama la Copa Maximiliano Falco, que es un bailarín de Mar del Plata que supo estar acompañándonos y que lamentablemente falleció hace unos años. En homenaje a él se hace la Copa Maximiliano Falco. Bien, Regina, comentarle a la gente también que además va a haber cantina, esos dos días, ¿qué más va a haber? Sí, sí, la cantina con las empanadas características de Centenario, bueno, hamburguesas, choripán, pancho, lo clásico de una cantina, todo y nosotros siempre a disposición para lo que la gente necesite. Bien, Regina, además de la agrupación Centenario, recién hablabas de Tamil, de La Plata, ¿de qué otros lugares viene gente? De Mar de Plata, de Madriaga, Ayacucho, de Las Flores, de Gran Buenos Aires, de La Matanza vienen generalmente, La Matanza viene casi todos los años, son grupos numerosos de 120 personas, y de Morón, en fin, de distintos lugares de la provincia. Bien, Regina, para finalizar, vos recién hablabas de que los traslados de la agrupación son muy caros, ¿cómo solventan ustedes los gastos? Gracias a Dios el municipio nos apoya bastante, entonces siempre nos ayuda con los traslados, pero bueno, hay un montón de cosas que uno tiene que financiarse, porque no solo el traslado, después hay que pagar inscripción, el vestuario que hay que ir renovándolo, porque una de las cosas fundamentales que evalúan los jurados son los vestuarios, que no son baratos. Y con rifas, y con el producto de esto, del certamen, que gracias a Dios, eso nos ha favorecido mucho, y que además estiramos mucho el dinero. Bien. Regina, reiteramos entonces, ¿cuándo arranca el Pirán en Baila en Zamba, que se va a estar desarrollando también en el Club América? El 10 a las 20 horas, y dura el 10 y el 11. El Pirán se viste de fiesta, porque no sé si han visto, la plaza se llena de bailarines el día domingo, los negocios, tiene un movimiento especial, porque ya les digo, es mucha la gente que llega de afuera y que le gusta muchísimo recorrer el Pirán. Volvemos a la información y hablamos de Coronel Vidal. Durante la semana pasada estuvimos informando acerca de la designación de un nuevo director en el Hospital Eustaquio Aristizábal de Coronel Vidal. Estuvimos dialogando con el nuevo director, hablamos de Fernando Vargas, quien hizo su presentación oficial tras asumir este cargo. Soy médico clínico, con especialidad en gerontología, soy médico de cabecera de PAM en la ciudad de Mar del Plata, tengo posgrado hecho en auditoría médica, también en organizaciones de los servicios de salud, y aparte tengo tiempo trabajando acá en el hospital, quiero aclarar a la gente que no es que soy un improvisado, sino que me estoy capacitando y me capacité para ocupar o este lugar, o el que necesite el municipio. Entonces aclarar sobre todo eso, que no es algo improvisado, chicos. Acá hay estudios previos. Sí, si bien fue un puesto que surgió de un momento a otro, nos comentaba Oscar Pérez Llamera, el secretario interino de salud, que él confiaba en vos, que él justamente conocía tus estudios y decidió que lo acompañase en este momento. Sí, tanto Oscar como el doctor Escala, como Verónica Acuño también en su momento. Pero sí, obviamente agradecerle la confianza a tanto Oscar como a Jorge, a Verónica, y obviamente al intendente. Fernando, ¿cómo fue el recibimiento? Fue hace una semana, el lunes pasado, y cómo recibiste vos, o cómo te recibió el hospital? Bueno, el hospital, por lo que sé, contento a los chicos, siempre tuvimos una buena relación con el personal, conozco obviamente a la mayoría del hospital, del personal, hace ocho años que estoy trabajando con ellos. Creo que fue bien recibido, estaban contentos en la mayoría, sé que en las redes sociales también hubo un buen recibimiento, por más que no tengo por ahí ni fe, ni nada de eso, pero me llegó el comentario de que me recibieron bien. Pero, no, contentos, creo que contentos. Bueno, por ahora contentos todos. Y en cuanto al, si bien fue una controversia de la salida de Domínguez, nos comentaban que en lo administrativo el doctor Domínguez se manejó muy bien, ¿cómo vos en una semana, corto tiempo, cómo encontraste todo eso? Sí, la verdad que el doctor Domínguez, Eduardo, nos dejó un hospital muy organizado, fui recorriendo todas las áreas y en todas las áreas hay organización, no es que nos dejó un hospital mal organizado o sin médicos, no, la verdad que nos dejó un muy buen hospital. La verdad que agradecerle al doctor que cumplió su tarea a la altura de lo que necesitaba, no, la verdad que es un muy buen hospital, bien organizado. Y en cuanto a modificaciones o algo que vos veas, nos han comentado en realidad que hay una cuestión que es el tema de donar sangre, que solamente se puede hacer los días sábados. Nosotros quisiéramos que le cuentes a la gente por qué se puede donar los días sábados. Bueno, con el tema de nuestro hospital, es uno de los pocos hospitales del interior de la provincia que tiene un servicio de donante de sangre, entonces es una cuestión a valorar. Nosotros dependemos de la ciudad de Mar del Plata, del banco de sangre que comparte el predio con el hospital intersonal. El tema de las fechas o de los días que se extraen el sangre, por un tema de comodidad no solamente para el paciente, porque muchos durante la semana trabajan y por ir el sábado en su día de descanso, y porque operativamente nosotros también es el día que menos trabajo tenemos. Sin embargo, tanto esto como lo de extraer sangre, como cualquiera de las cosas, son flexibles los horarios. No hay ningún problema, las chicas de laboratorio tienen toda la buena voluntad y si hay situaciones en especial que no se pueden los sábados, seguramente se arreglará un día y se lo pueden. Eso con todo el hospital. No es algo rígido, es algo flexible, sabemos que todos tenemos cosas por hacer, entonces siempre se adecua y hay flexibilidad como para hacerlo, o sea que muchos de los donantes vienen del Mar del Plata, entonces se acomoda el horario. No es un día exclusivo, se puede arreglar los días que vengan los donantes. ¿Hay algún cambio o algo que vayas a implementar en el hospital o va a seguir funcionando todo de la misma manera? Nosotros con el hospital, ya digo nosotros porque tenemos un equipo de salud, tenemos pensado un hospital basado en lo que es atención primaria de la salud, haciendo hincapié en lo que es prevención y promoción de la salud, en los diferentes niveles. Yo lo considero al hospital más allá de que pasó una buena gestión, sé que tengo un hospital que tiene mucha capacidad, desde lo humano, también desde el pueblo, y de capacidad instalada. Es un muy buen hospital. Yo lo considero al hospital ahora un león dormido, y ese león cuando se despierte, en la firma va a arrasar con todo. Será obligación nuestra y del servicio de salud de que ese león se despierte. Pero la impronta va a ser eso, dedicada a la atención primaria de la salud. Para eso optamos el plan de tener médicos de cabecera, así que seguramente vamos a tener muchos más médicos clínicos, clínicos de calidad, que cada beneficiario tenga su médico de cabecera, su nuevo médico de cabecera y lo conozcan. Y no que estén de guardia en guardia o de médico en médico. La idea es esa, tanto con la pediatría también, de que cada nene tenga su pediatra de cabecera, lo conozca, lo vea crecer y sepa toda su historia clínica. La idea es esa. Ahora hay que implementarla. Bueno, también para eso tenemos que tener confianza entre nosotros, el equipo de los enfermeros, el personal auxiliar, los profesionales, trabajar bien y articular el trabajo entre nosotros, articular con otras áreas, con la parte social, y ya algunos se han venido solos a ofrecer o buscando esa interacción, y también interactuar con otros lugares. Nosotros respondemos a zona sanitaria octava, que está en Mar del Plata. El día jueves ya tengo una reunión con la gente de zona octava, para presentarme, ya también me conocen ahí, pero van a presentarme oficialmente. Pero iban a interactuar entre ellos y tratar de participar también, porque el beneficiario también tiene que participar de esto, entonces hay que abrir los canales para que la gente también opine de lo que quiere para su salud. Y no esté simplemente como un usuario pasivo, sino que como un beneficiario activo. Después obviamente la necesidad de la población se va a ir mejorando y adecuando a eso, y no hacer inversiones que por ahí no necesite la comunidad. Hace un tiempo nos comentaba, tanto el doctor Escala como Eduardo Domínguez, acerca de la incorporación de anestesista y cirujanos. Quisiéramos saber en qué estado esto, si ya está funcionando ese servicio. Bien, bueno. El hospital también es uno de los pocos hospitales del interior que hacen cirugía laparoscópica. El grupo de cirugía está a cargo del doctor De Los Ríos y el doctor Forchi. Operaban un día, se puso un segundo día. El tema del anestesista, es complicado conseguir un anestesista, porque es complicado, es una especialidad difícil de conseguir, pero la idea es esa. Sabemos que tenemos unos turnos retrasados para cirugía y el faltante es ese, sobre todo el anestesista. Pero ya se puso un segundo día de cirugía, el mismo equipo trabajando el segundo día de quirófano. Bueno, Fernando, muchas gracias por recibirnos. Obviamente están las cámaras de la Gaceta para cualquier inquietud y justamente hacerle llegar a la gente que está abierta también en todo tipo de sugerencias justamente para que el tema de salud sea más beneficioso. Exactamente. Saber que ellos son el hospital desde el pueblo, desde el partido, y que ellos son los principales beneficiarios, entonces ellos son los que tienen que participar un poquito más. Igual me ven en el hospital, me ven en el pasillo, en la guardia, en la sala de internación, donde más me paran y me piden cosas o me aclaran. Las puertas están abiertas. Y bueno, déjame agradecerle la confianza otra vez al doctor Jorge Escala, a Oscar y al Intendente. Vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia. Algo que no te pregunté fue qué días estás, o sea, si bien estás bien, todos los días te van a encontrar acá. Sí, de lunes a viernes, 8 y 20, estoy hasta que me desocupe. Momento de hacer una pausa en las noticias. En instantes nada más, estaremos regresando con más información en la pantalla de TV Mar Chiquita. No se vayan. Abrimos un nuevo bloque en la información en TV Mar Chiquita, en nuestro noticiero denominado Primera Plana. Hablamos de estos vecinos en guerra en el barrio, en realidad, de Santa Elena, en la costa del partido de Mar Chiquita, porque, como lo hemos informado hace algunos días, varios vecinos formaron una nueva junta vecinal y pidieron explicaciones de diversas actividades a Susana Gómez, de la Sociedad de Fomento. Lo cierto es que en el día de ayer, lunes, se decidió finalmente suspender la fiesta regional de la empanada que estaba prevista para el mes de octubre. Estuvimos hablando al respecto, justamente, con una de las integrantes o exintegrantes de la comisión, Rosana Adaloy, quien además denunció amenazas por parte de la junta vecinal paralela. No la tomé yo a la determinación. Tenemos una comisión que se reunió ayer. Las caras visibles de la fiesta somos Susana y yo, ustedes lo saben, pero hay una comisión que nos respalda. Y hemos tomado la decisión de suspender la fiesta debido a las amenazas que hemos recibido. Lamentablemente, les digo así, es la palabra de ellos contra la mía, como ellos también están haciendo lo mismo de parte de esta asociación vecinal, de este señor José Luis Sota, que dijo que va a cortar la ruta, que peligra las carpas, como que va a sabotear el tema de las carpas, que va a poner puestos a la vera de la ruta para perjudicarnos. Entonces, ante todo esto y otras cosas más que ahora voy a, a continuación les voy a comentar, hemos decidido suspender la fiesta. Les quiero avisar a todos los artesanos, microemprendedores y gastronómicos, que se les va a devolver toda la seña, está toda la plata, que se queden tranquilos, que nadie se va a quedar con ningún dinero que no nos corresponde. Así que porque están diciendo ahí en la radio de marca registrada Pose, de Fernando Pose, está diciendo este señor Sota y el señor Rocco, de que no tenemos el dinero y que no podemos devolverlo. Y es mentira. El dinero está. Los balances de la fiesta están. Hay que pasarlos a un libro diario y hacer una memoria y balance con un contador, que también está. Tenemos un abogado que nos representa, el doctor Javier Valles de Mar de Plata, que también está. O sea, estamos respaldados. No entiendo por qué ellos hablan sin fundamento. Pero bueno, yo doy la cara. ¿En qué circunstancias fueron esas amenazas que vos decís? Esas amenazas las hemos recibido un grupo de personas de nuestra confianza. Fueron a la reunión que organizó esta asociación vecinal. Y fueron increpadas por este señor José Luis Sota. Y en dicha reunión se dijo que iban a cortar la ruta, iban a poner puestos a la vera de la ruta. ¿Y qué pasaría si se cae un parante de la carpa? Nosotros eso lo tomamos como amenaza, calculo yo. Es así. Y en la grabación que se supone que me hicieron a mí, que está circulando, ahí en esa grabación este hombre dice que había dicho de poner unos puestos al costado de la ruta. ¿Cómo tomaron la gente que había invertido ya en estos puestos, gente que se va a quedar, en fin, sin trabajo también? Ay, por Dios. Ay. Más de 100 familias que se quedaron sin trabajo, de las cuales la mitad es de la partida de Marra Chiquita, chicos. Se quedaron sin trabajo. Yo estuve avisando a todos los que podían llegar a invertir dinero para que no lo hagan. El día de ayer estuve moviéndome, el día de hoy, para que no invierta. Supongo que algunos quizás hayan invertido. Bueno, yo lamentablemente no puedo hacer nada, porque ahora viene la otra parte que te voy a decir. Esta gente, José Luis Sota y Juan Rocco, les van a poner una... ¿Cómo se llama lo de amparo? Recurso de amparo. Un recurso de amparo al municipio de Marra Chiquita, que es el que auspicia nuestra fiesta. La Secretaría de Cultura, Turismo y Tecnología de Mar Chiquita auspicia nuestra fiesta. Entonces, le dijeron que si no se suspende la fiesta, se posterga. Ellos quieren que la posterguemos para noviembre. Van a poner un recurso de amparo. Y nosotros hasta ahí llegamos. No queremos que peligre ya el municipio. Ya se metieron con otras cosas. Entonces, este fue el factor desencadenante por el cual decidimos suspender la fiesta. También te iba a preguntar eso, ¿no? El rol del municipio, porque como oficiante de la fiesta también, y también como entidad muy importante del partido de Marra Chiquita, también, ¿qué respuesta te habían dado? Bueno, el municipio, obviamente, la semana pasada nos apoyaba. No creo que no nos quiera seguir apoyando, pero sí nos pidieron que posterguemos la fiesta para noviembre o diciembre. A lo cual nosotros no vamos a acceder porque nuestra fiesta es de diversidad cultural. Es para 10, 11 y 12 de octubre. Y se tiene que hacer en esa fecha. Entonces, no la vamos a posponer. Directamente la vamos a suspender. Y se terminó una hermosa fiesta que era popular, con precios muy accesibles en los puestos para que la gente pueda trabajar. Y, bueno, se ve que a esta gente no le interesa. Así que yo no sé qué más decirles. Habían solicitado los números, los balances de las fiestas anteriores. Dijiste que se los ibas a enseñar. Sin embargo, no fue suficiente. Exacto. El día, este domingo que pasó, no. El otro domingo fui a la casa de José Luis Sota, el cual me grabó, sin mi consentimiento. Pero, bueno, no dije nada malo. Y ahí les dije, le digo, José Luis, le digo, yo tengo los papeles. Yo, tenés que darme tiempo, porque esto lleva un tiempo, volcar los papeles ante un contador que va a certificarlo. Y me dijo que sí, que no había problema. Vos vení, mostrá los papeles y está todo bien. Queremos que la fiesta se haga. Eso fue lo que me dijo él. Y después sale a decir en los medios, y sale a decir a gente del municipio que no quiere la fiesta. Entonces yo ya no sé qué más hacer. Porque habíamos quedado en algo que era bastante claro con este hombre. Ahora hoy lo estoy escuchando en la radio y está diciendo que no es así, que no me dijo eso. Es realmente un mentiroso. Es realmente un mentiroso. Bueno, Rosana, agradecemos que hayas elegido este medio para realizar tu descargo. Es en el único medio que voy a hacer mi descargo. Así que no voy a hablar con nadie más. Se va a devolver el dinero a cada una de las personas que confiaron en nosotras. Y bueno, fue el fin de un hermoso sueño que lamentablemente por un grupo de inadaptados no se pudo realizar. Después de esto sigue el proceso legal de mi parte, en lo que a mí me corresponda, que es a Rosana Daloy, porque esto no va a ser tan falso. Se metieron con la persona equivocada. Volviendo a la información de La Costa, hablamos de lo que tiene que ver en materia de seguridad, porque hubo allanamientos, operativos y algunos detenidos durante el último fin de semana, según informó el comisario Adrián Mapele. El día miércoles recibimos un llamado telefónico donde nos ponían en conocimiento que una persona de sexo femenino estaba pidiendo auxilio en el patio de una finca debido a que estaba siendo agredida físicamente por una persona de sexo masculino. Bueno, el móvil se comisiona en el lugar. La mujer le dice al personal policial que se retire, que era un problema de distancia privada. El personal policial intenta identificar al masculino, o sea, al agresor, que en este sujeto comienza a arrojarles piedras a los efectivos. Y asimismo, con un medio ladrillo, logra romper el guadabarro trasero de uno de los móviles que tenemos en nuestra jurisdicción. Bueno, por tal motivo, el personal policial se retira del lugar a la fin de evitar males mayores. Y momentos más tardes interceptan a este joven en la vía pública. El personal policial quiere identificarlo. Y este joven, en un descuido, le propina un golpe de puño a un efectivo policial pegándole en el pómulo y parte del ojo derecho. Bueno, por tal motivo, con la intervención de la Fiscalía del doctor Moure, se inician actuaciones caratuladas de resistencia a la autoridad, lesiones y daño con la intervención de dicha Fiscalía. Este joven, el agresor, tiene frondosos antecedentes policiales. Ha estado aprendido, han retirado de oportunidad en la unidad 44 de Batán y posee varios antecedentes en nuestra localidad. Es hermano de la persona que aprendimos el día martes, que había ingresado a una finca que también fue aprendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Fragancia Mar de Plata. Cabe destacar que este joven aún se encuentra en libertad, que el patrullero dañado formó el 20-510, que es una Toyota Highland 0 km, y que aparte de las actuaciones penales, se hicieron copia administrativa en lo que corresponde a la faz policial. Con respecto a esto, bueno, en definitiva, el doctor Moure o el doctor Benedetti serán quienes dispondrán la medida procesal privativa de la libertad contra esta persona, el cual ya está identificado. En lo que respecta al día jueves, alrededor de las 8 de la mañana, tomamos conocimiento por parte de un vecino que en el patio de su finca había distintos bultos, los cuales no eran de su propiedad, por lo cual se comisiona el móvil de la cuadrícula 3 en presencia de testigos y del llamante, y procedemos al secuestro de distintos elementos, como ser frazadas, acolchados, sábanas, cubiertos, platos, distintos tipos de vajillas, dos garrafas, un radiograbador, un cajón de herramientas, un caloventor, un reproductor de DVD, y bueno, distintos elementos que componen a una vivienda. Bueno, por tal motivo, con disposición de la Fiscalía del Doctor Benedetti, estos elementos son incautados y se elaboran actuaciones caratuladas a averiguación de ilícito. Entre el día viernes y el día sábado, en conjunto con el subcomisario Figueroa, jefe del destacamento, Omar Chiquita, y después de realizar distintas tareas investigativas, algunos de estos elementos secuestrados eran parte de algunos hechos ocurridos en la localidad de La Caleta y Mar de Cobo, los cuales fueron reconocidos por algunas de las víctimas y por el orden del Doctor Benedetti, en presencia de testigos, fueron restituidos a estos danificados. No obstante a ello, de los mismos elementos secuestrados, en el día de ayer, se apareció una persona mayor de edad, oriunda de la localidad de Ullingan, que pasó una vivienda en la calle Badén-Badén, al 1100 aproximadamente, de nuestra localidad, y él manifestó que autores ignorados, previo a violentar una ventana, le habían sustraído dos alargues, una máquina corta pasto, un cajón de herramientas, ropas y prendas de vestir, las cuales también tienen relación directa a los elementos que ya teníamos incautados, por los cuales al exhibírsela al propietario de la finca, lo reconoció como de su propiedad. Este hecho está caratulado robo y abriguación de ilícito, y los elementos secuestrados por orden del fiscal interveniente, ya fueron restituidos a su propietario. En lo que respecta al hecho de Santa Clara, está totalmente esclarecido, no hay más faltantes, con relación a los hechos más chiquitas, se siguen distintas tareas investigativas, debido a que faltan algunos elementos de los ya secuestrados. Bueno, el fin de semana fue tranquilo, si bien hubo mucha gente, se realizaron distintos operativos de interceptación vehicular selectiva, y de personas, no tuvimos hechos delictivos que comentar, hubo una colisión en la ruta 11, de un auto contra una columna, por un descuido de su propio conductor, sin heridas que lamentar, y tuvimos después una colisión en Valparaíso y Pinamar, también sin heridos, y los vehículos, bueno, se arreglaron con las compañías de seguro, debido a que no hay personas lesionadas. En lo que respecta al día de ayer, tras recibir la noticia de un vecino, que escuchó como tres personas del sexo masculino, planeaban un robo en nuestra localidad, más bien en un comercio ubicado en la calle Colón, del barrio de Santa Elena, al 60 aproximadamente, la persona pudo escuchar como una de las personas, al cual pudo divisar como estaba vestido, organizaba cómo ingresar al comercio, y, bueno, los fines de entretener al propietario local, para que el otro pudiera sustraer distintos elementos. Es así que con la noticia que nos da esta ciudadana, comisionamos los muebles de cuadrícula a dicho comercio, donde el personal policial se entrevista con el comerciante, que manifiesta que, bueno, que una de las personas que había ingresado al comercio, con la misma descripción es aportada por la vecina que se acercó acá a nuestra dependencia policial, y la descripción del sujeto manifiesta que, bueno, mientras a los otros le pedían distintos precios de mercadería, este sujeto quiso alzarse con distintas botellas de Frisee, Spidey y algunos otros productos, los cuales, al ser percatados por el comerciante, este sujeto se dio la fuga, junto a los dos sujetos que lo acompañaban. Bueno, tras realizarse un operativo zorrojo en nuestra localidad, tanto en la ruta interbañaria como en la ruta 11 y la avenida Mentón, y el móvil de cuadrícula 1, venir por distintas arterias del barrio Santa Elena y Frente Mar, logran avistar a estas personas en la avenida Chipre y ruta interbañaria, lo cual son rápidamente interceptados. El personal policial logra identificar a dos de ellos, y el tercero, el sindicado como el autor del hecho, se negó a identificarse, y no solo eso, sino que comenzó a arrojarle este golpe de puño y patada al personal policial, por lo cual rápidamente, bueno, tuvo que ser reducido a los fines de evitar males mayores. En presencia del testigo nos trasladamos a la dependencia policial, donde una vez aquí podemos tomar la declaración al comerciante y a la vecina que escuchó esta conversación en el micro, los cuales por las descripciones coincidían con el sujeto que teníamos demorado preventivamente, tras mantener comunicación telefónica con la Fiscalía de Fragancia de Mar del Plata a cargo del doctor Arevalo. Él mismo dispone que esta persona quede aprendida por el delito de hurto a un grado de tentativa, que se ha trasladado a la unidad 44 de Batán, que se certifiquen sus antecedentes, destacándose que este joven ya tiene varios antecedentes policiales, que ha estado alojado en la unidad 44 de Batán, que es oriundo de Mar del Plata y que fue puesto a disposición de la justicia. En el día de la fecha se elevaron todas las actuaciones a la Fiscalía Interviniente. Importante el llamado de los vecinos, el compromiso del comerciante y con las otras dos personas no pudieron ser aprendidas si están identificados en dicha causa, debido a que no llegaron a cometer ningún delito a interpretación de la Fiscalía. Con respecto a las agresiones que sufrió el personal policial, no sufrieron lesiones, por lo cual el fiscal en el día de la fecha, al momento de indagar a este joven, iba a evaluar el acta de procedimiento y las declaraciones del personal policial para ver si podía aumentar la carátula del hecho que ya había dispuesto. Bueno, eso en materia de evaluación judicial y al día de la fecha será resuelta o ampliada la carátula de este joven, el cual está detenido alojado en Batán. ¿Las tres personas mayor de edad? Sí, las tres personas mayor de edad, las tres personas oriundas de Mar de Plata, dos de ellos con antecedentes policiales y bueno, el que más antecedentes tenía el que quedó aprendido, reconocido por las descripciones de los damnificados. Muy bien, llegamos al final de Primera Plana. Antes del cierre, como siempre, compartimos en pantalla la cotización de la moneda extranjera. El dólar cerró en el día de hoy para la compra a 9 pesos con 27, para la venta a 9 pesos con 37. El euro, por su parte, cerró para la compra a 10 con 65, en tanto que para la venta lo hizo a 11 con 25 centavos. Pasamos al clima para lo que viene para el resto de los días, de la semana, en realidad. Este miércoles, una jornada fresca, 14 de máxima, la mínima 3 y un cielo parcialmente nublado. El jueves, un marcado ascenso en la temperatura, 18 grados la máxima, la mínima 3 y habrá una jornada con bastante sol. No se puede decir lo mismo para el viernes porque se prevé una jornada principalmente nublada. 16 será la máxima y la mínima rondará los 5 grados. Llegamos al final de Primera Plana en el día de hoy. Los esperamos mañana, como siempre, con toda la información en la pantalla de TV Mar Chiquita. Chau.